Y llegó el día. Hoy instalamos la placa solar a nuestra autocaravana. Para ello, preparamos todo lo que necesitamos para todo el proceso que os mostraremos paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer es colocar las cuatro escuadras que harán de soporte a la placa solar y a la autocaravana. Fijamos un punto para atornillar la escuadra y posteriormente la placa, y así con las cuatro esquinas. Pues nada chicos, vamos a intentar poner el convertidor, que es lo que convierte la luz solar en luz normal dentro de la caravana. Lo maravilloso es que utilizaremos un nivel, que este nivel es enorme. Primero, hay que conectar los cables al convertidor, para posteriormente colocarlos en la batería. Nunca al revés. Pues nada chicos, esto es para conectar los cables que van a ir del convertidor a la batería, y hay que conectarlos con unas arandelas chafacables. En la que meteremos el cable por aquí, esto es lo que se saca de aquí, se chafa y se mete en el borne de la batería. Después de pelar los cables, que ya lo veis que aquí he pelado, nada, con dos o tres centímetros sobra, pues con el alicate, como ahí dentro hay un hierro que no sé si lo veréis, lo voy a acercar lo más posible, pues apretando con el alicate, aplastamos el cable contra el hierro y ya no se tiene que salir. Una vez terminado ese punto, hacemos un agujero lo más cerca posible al convertidor, desde dentro hacia afuera. Y ahora, solo queda colocar la placa solar arriba. Si queréis saber el modelo de placa que hemos comprado y lo que nos ha costado, os lo hemos colgado en nuestro picker. Aseguramos la placa hasta con seis remaches por escuadra. Quien quiera llevársela, va a sudar la gota horda. Hay que asegurar cualquier orificio que se haga con sica, para impedir futuras humedades y lluvias. Añadir sica también encima de los remaches, para asegurar 100% la filtración de humedades. Y listo, ya tenemos placa solar en la cookie. Y como veis, la batería está cogiendo energía de la placa correctamente. ¿Habéis visto que fácil? Nosotros seguimos con nuestras escapadas, esta vez en familia por la zona de Granada. Si queréis seguirnos más de cerca, publicamos a diario fotos en nuestro Instagram del canal. A su vez, os pedimos que os suscribáis, para no perderos nuevos vídeos y dar apoyo al canal si te ha gustado nuestro vídeo. ¡Suscríbete al canal! Y ya sabéis, os esperamos en el próximo vídeo. ¿Nos acompañáis? ¡Suscríbete al canal!